¿Hacia dónde viajamos? Ahora nos vamos a General Alvear porque allí está Ariel Agüero, corresponsal de Radio La Voz. Nos escucha. Ariel, buen día. ¿Cómo anda, Juan May Silvia? Te saludan. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Un gusto saludarlos, un gusto escucharlos. Aquí estamos en General Alvear en un lunes totalmente soleado. Es una temperatura que va en ascenso, que va a generar mucho calor en el día de hoy. Se espera una máxima de 36 grados. ¿Cuánto? En esa parte de la provincia. 36, esperan, chicos. Ah, pa. 36. Mucho calor, ¿eh? A esta hora, 27 grados dos décimas. Ya a esta hora. Bravo. Así que va a estar bravo, va a estar lindo para pegarse un chapuzón por ahí en algún lugar y comenzar a disfrutar el verano, que todavía no llega, pero las temperaturas nos están anunciando que vamos a tener un verano cálido. Te digo algo de mi parte, era hora. Sí. De mi parte, era hora. Era hora, ¿no? Me gusta que haga calor cuando tiene que hacer calor, que haga frío cuando tiene que hacerlo, porque para que uno se prepare, ¿no? Bueno, es así. Sí, bueno, está un poco medio raro, un poco cambiante el tiempo de los últimos días, pero esperemos que el verano se establezca y llegue con todas las ganas. Bien, novedades. Prefiero el verano o el invierno, les digo, ¿eh? Prefiero el calor a... Yo también, yo también. ¿Sí? Sí. Bueno, coincidimos en... Pongo la cabeza abajo de la canilla y vamos a andar. Bueno, chicos, un tema que habíamos hablado la semana pasada y tiene que ver con la prohibición del uso de la pirotecnia. Bueno, esta mañana, en la sesión especial, el Departamento de General Alvear, a través del Consejo de Liberante, aprobó la prohibición del uso, la tenencia, la comercialización y también la fabricación de pirotecnia en todo el Departamento de General Alvear. Y como lo habíamos tratado, como lo habíamos charlado la semana pasada, se contempló a aquellos comerciantes que ya habían hecho sus inversiones, que ya habían comprado su mercadería para esta fiesta de fin de año. Los comerciantes se presentaron en el Consejo de Liberante, presentaron los comprobantes, mostraron las facturas de compra y, bueno, se tuvo contemplación en esos casos y la ordenanza va a entrar en vigencia a partir del primer día del año que viene. A partir del 1 de enero del 2019 va a quedar en vigencia la ordenanza que prohíbe, como decíamos, el uso de la pirotecnia en todo el Departamento de General Alvear. De esta manera, Alvear se suma a los departamentos que ya, a través de distintas ordenanzas, también lo han prohibido y, bueno, se transforma en otro departamento más de la provincia en prohibir el uso de la pirotecnia. O sea, que este año hay petardos. ¿Cómo? Este año hay petardos, digo, para Navidad y Año Nuevo. Sí, este año hay explosiones. Este año va a haber petardos. Mirá, anoche estuvimos en la apertura de un torneo de fútbol infantil, el torneo Naranjita, que reúne a equipos de todo el departamento, de la provincia de Mendoza y también de provincias vecinas, como La Pampa, San Juan y San Luis. Y allí en la apertura se utilizaron elementos de la pirotecnia. Hubo un estallido de pirotecnia. Y en la fiesta de la Virgen, que les contaba también, chicos, que es tradicional el espectáculo de pirotecnia, bueno, este año no hubo. Ah, no hubo. Mencionó que no iba a haber, adhiriéndose a esta iniciativa del departamento de prohibir la pirotecnia. Bueno, no hubo espectáculo de pirotecnia allí en la fiesta de la Virgen. Habló, como decíamos, la presidenta del Consejo Deliberante, Nancy Vinichenko, dio detalles sobre la aprobación de esta ordenanza, que era un proyecto presentado por el Ejecutivo y también por el bloque del Partido Justicialista del Honorable Consejo Deliberante. Y también habló José Vilche, secretario de Gobierno, y dio detalles de esto que se tuvo en cuenta, ¿no? De aquellos empresarios, de aquellos comerciantes que ya habían hecho su inversión. Otro tema, chicos, cambiando un poquito, tiene que ver con los controles de alcoholemia que se realizaron durante el fin de semana. Se presentó este operativo de control de alcoholemia que se va a extender hasta fin de año. Está impulsado por la Policía de Tránsito del departamento, la Dirección de Inspección, Desarrollo Social, Salud y Discapacidad del departamento, como así también el Consejo Deliberante, la Asesoría de la Juventud y el Ministerio de Seguridad. Todos en conjunto salieron a la calle este fin de semana con operativos sorpresas, tratando de que se respete una de las leyes locales que prohíbe la comercialización de bebidas alcohólicas en menores de 18 años y también a cualquier persona desde la hora 23 en todo el departamento, excepto los restaurantes, allí sí se pueden comercializar las bebidas alcohólicas. Pero bueno, estos operativos sorpresas se implementaron por primera vez en este mes de diciembre y se van a extender hasta el próximo 2 de enero. Son operativos sorpresas que van a instalarse en distintos lugares del departamento los sábados y domingos por la noche, tratando de evitar cualquier inconveniente, tratando de evitar que los chicos alcoholizados manejen y que bueno, no tengamos que lamentar después las consecuencias que generalmente aparecen en esta época del año, chicos. Tal cual. Bueno, Ariel, buenísimo. Mi completo como siempre. Bueno, reiterar el saludo para ustedes y recordarles que en este torneo de fútbol infantil Naranjita, que se está desarrollando en Boven, es el torneo número 8, están participando equipos sanrafalinos. Entre ellos está participando el equipo femenino de Calle Larga San Rafael, porque también paralelamente al fútbol infantil de varones se está desarrollando el torneo de fútbol femenino, y entre ellos hay un representante sanrafalino que bueno, está haciendo muy buen torneo. Ha ganado todos los partidos que ha diputado hasta el momento. Se va a extender el torneo hasta el martes. El martes se juegan las finales y allí se van a entregar los premios. Ariel, te mandamos un abrazo. Gracias por el contacto. Gracias. Chicos, buen día. Chao, chao. Buen día. Ariel Agüero, de Radio La Voz, corresponsal de General Albert, charlando con nosotros sobre la actualidad del departamento vecino, por supuesto aquí para Dial Radio TV y para Kilómetros.